recorriendo un nuevo centro vacunatorio para los vecinos de Don Torcuato. La verdad es que hasta el día de hoy los vecinos se tenían que trasladar a Benavides, a Pacheco, a Tigre para vacunarse. Ahora van a tener en este lugar un lugar mucho más próximo. Es lo que le estábamos pidiendo al gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobernador obviamente se hizo eco del reclamo que habíamos hecho. Creo que el trabajo conjunto entre la provincia y el municipio nos permite seguir avanzando en este ambicioso plan de vacunación que ya vacunó más del 10% de los vecinos de Tigre. Tratamos de brindarle la mejor comodidad posible, incluso para muchos adultos mayores que vienen, tienen algún espectáculo de algún artista local que ameniza la espera que tienen que tener, la lógica espera que tienen que tener en el plan de vacunación, de manera de hacer mucho más amigable toda esta actividad que significa la vacunación, tener que venir acá, hacer una espera, dándole al vecino todo lo que podemos.